Yo creo que lo que nos viene a demostrar el conocimiento de la sentencia de ayer y la condena por segunda vez, recordemos que en el año 95 el Partido Socialista Obrero Español fue el primer partido en España condenado por corrupción, lo que nos viene a demostrar es que tenemos un grave problema en la justicia española. Tenemos un grave problema en la justicia española y la justicia española está controlada desde un determinado partido político. Porque lo que no es lógico ni normal es que en el año 18, cuando en abril estaba ya la sentencia sobre el caso Gürtel, se manipulase y se entrase dos morcillas que dieran luz a la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno y que hoy hayamos conocido la sentencia de los seres que llevamos esperándolas años y años y que estaba redactada a principio de octubre y se ha retrasado hasta después de las elecciones. Es decir, yo creo que los partidos políticos o el Consejo General de Poder Judicial debe de hacer una reflexión muy profunda sobre este tema que estoy diciendo, porque al final lo que nos lleva a pensar es en la desconfianza hacia la justicia. Pues no se entiende, porque da la sensación de que es la justicia la que ha quitado, la justicia obedeciendo a alguien por detrás, algún poder fáctico, la que ha quitado a un presidente y ha puesto a otro. Y luego.